A nuestros adversarios les decimos que acepten la realidad, jueguen limpio, disputen el poder en forma pacífica, legal y veraz. Sus campañas de intoxicación y desinformación los han llevado al desastre. Sus intentos de abortar mediante portazos, los procesos institucionales han exhibido su falta de ideas y de civismo. Sus agüeros de desastres económicos los han desprestigiado, aunque no les guste. La economía moral y el humanismo representan hoy en día la única alternativa real que hay al modelo neoliberal en el mundo. Por eso renuncien a sus afanes que lindan en el golpismo. Es en nuestros compañeros y compañeras siempre van a encontrar adversarios de altura que saben conducirse en el debate de las ideas. Sean oposiciones dignas, dedíquense a conocer el país y aprender de su gente. Construyan programas y propuestas y sométanlas a la opinión de la ciudadanía. México necesita una oposición seria, articulada e inteligente.